Hay amores, amores que perduran para siempre Amores que terminan de repente Amores que faltan por conocerse Y después que hay amores como el tuyo Que me salvó y sin orgullo me perdonó Perdido estaba y me encontró, viví herido y me sanó Y ahora sigo tu paso donde me lleve tuyo en mi corazón Sigo tu paso donde me lleve Voy a hablar sin miedo de que existen amores como el tuyo Que me salvó y sin orgullo me perdonó Perdido estaba y me encontró, viví herido y me sanó Y ahora sigo tu paso donde me lleve tuyo en mi corazón Sigo tu paso donde me lleve tuyo en mi corazón Son, son, son De ti nada me separa, ni lo alto ni lo más profundo Y si nada me quedara, yo no me alejo ni por un segundo Porque un día contigo es mejor que mi sin ti Esto que yo siento es porque primero tú me amaste a mí Y hoy llegó el amor tuyo que me salvó y sin orgullo me perdonó Perdido estaba y me encontró, viví herido y me sanó Y ahora sigo tu paso donde me lleve tuyo en mi corazón Sigo tu paso donde me lleve tuyo en mi corazón Y hay que amores, tengo yo contigo Y hay que amores, vienes tú conmigo Porque un día contigo es mejor que mi sin ti Esto que yo siento es porque primero tú me amaste a mí Y hoy tengo el amor tuyo que me salvó y sin orgullo me perdonó Perdido estaba y me encontró, viví herido y me sanó Y ahora sigo tu paso donde me lleve tuyo en mi corazón Sigo tu paso donde me lleve Voy a hablar sin miedo de que existen amores como el tuyo Que me salvó y sin orgullo me perdonó Perdido estaba y me encontró Viví herido y me sanó Y ahora sigo tu paso donde me lleve tuyo en mi corazón Sigo tu paso donde me lleve tuyo en mi corazón Son, son Latin Music Records GT Con clase BDJ Producer Díganos 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 Díganos